Mi click al chile que esta bien loca carnal Son tanto los que la queman que no dejan de fumar Mejor usted compa cáigale a fumar Que ahí andamos bien locos porque nos gusta volar Mi click al chile que esta bien loca carnal Son tanto los que la queman que no dejan de fumar Mejor usted compa cáigale a fumar Que ahí andamos bien locos porque nos gusta volar Así que cáigale a fumar con la banda de acá Que se fuma mucha mota y ya no se quiere bajar Que se la va a pasar contento sin parar Ya no hay sonrisa solo si me drogo sabes carnal No me puedes ayudar Simon tengo pura maldad Tengo problemas de ansiedad Cáigale Simon a drogarse en mi barrio conmigo Porque ya sabe que chido Simon se la va a pasar Aquí no se va a cuidar Y ando un poco paniqueando Tu avión se te va a estrellar La neurona va a quemar Porque no quiero saber más Simon pero no soy normal Solo ahora me quiero drogar Simon pero no soy normal Solo ahora me quiero drogar Yo Mi click al chile que esta bien loca carnal Son tanto los que la queman que no dejan de fumar Mejor a usted compa cáigale a fumar Que ya andamos bien locos porque nos gusta volar Mi click al chile que esta bien loca carnal Son tanto los que la queman que no dejan de fumar Mejor a usted compa cáigale a fumar Que ya andamos bien locos porque nos gusta volar La cali green, green leaves with no seas Fresh weed, ya can't compete Ya will receive, that's guaranteed Ya better believe I'm flying high No lie Ya see the sky when I close my eyes In my zone When I smoke that home grown Hell yeah that black stone I represent that Mexico As the shit I'm getting lit Feeling throat I see the girl that I'm trying to hit I'm getting in Candid I am so high I'm trying to be so polite Damn girl you're so tight I can't believe I'm hitting it I'm beat it up I'm beat it up And now I wake up Don't hear a sound Don't see no one Not even the girl that I fuck All by myself and alone Damn was this a dream? Higher my own flight? Mi click al chile que está bien loca carnal Son tantos los que la queman que no dejan de fumar Mejor de usted compa caigale a fumar Que ahí andamos bien locos porque nos gusta volar Mi click al chile que está bien loca carnal Son tantos los que la queman que no dejan de fumar Mejor de usted compa caigale a fumar Que ahí andamos bien locos porque nos gusta volar Gracias por ver el video